Es importante que participe el Poder Judicial porque si no yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Es una muy buena instancia para poder avanzar en estos temas, pero finalmente estamos, creo yo, perdiendo el tiempo y gastando dinero de todos los chilenos en una cosa que finalmente no llega a un buen término.